Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de 10 tipos diferentes de ayuno intermitente, cuáles son sus características, diferencias y cuál es mejor para ti según tus objetivos. ¿Están listos? Así es, un video más hablando de ayuno intermitente. De hecho, hay una serie completa en mi canal hablando sobre lo que es el ayuno intermitente, qué se puede comer, etcétera, etcétera. Este es simplemente un video más porque cada vez está más popular el término ayuno intermitente. Muchísimos de nosotros lo usamos como herramienta, tanto para simplemente organizar nuestras comidas o como herramienta de pérdida de peso. También es muy buena para la inflamación, como les digo. Ya he hecho muchos videos hablando sobre los beneficios del ayuno intermitente, entonces les dejo un link al final del video. Pero en este específicamente vamos a hablar de los 10 tipos, puede haber incluso más, de ayuno intermitente. ¿Qué es ayuno intermitente? Es simplemente el periodo en el que comemos y no comemos. Ayunar es no comer, en términos muy, muy, muy sencillos. Entonces, el ayuno intermitente es los momentos del día en los que comemos y los que no. En estos 10 tipos de ayuno, de los que vamos a hablar, hay algunos ayunos que están, digamos que clasificados o determinados por lo que sí podemos consumir, comer o tomar durante las horas de ayunos. Y otros tipos de ayuno que se denominan según su duración y su periosidad. Entonces, comencemos primero con los tipos de ayuno determinados por lo que podemos comer en esas horas de ayuno. El primero más común, tal vez el ayuno más milenario, es el ayuno de agua o wet fasting. En cada tipo de ayuno les voy a dar el nombre, tanto en español como en inglés. No es por hablar en inglés, es simplemente porque este tipo de términos a veces en literatura los usan en los dos idiomas. Entonces, el ayuno de agua, simplemente pues como su nombre lo dice, podemos tomar simplemente agua durante nuestras horas de ayuno. Este tipo de ayuno, como comentaba, es milenario, de hecho practicado por muchas religiones tradicionales y el agua nos ayuda a estar hidratados, pero no agregar ninguna fuente de energía ni de calorías. Este tipo de ayuno es ideal, uno, por motivos religiosos, por varias razones, y dos, si tú quieres desinflamación, bajar de peso o tal vez romper un estancamiento. Algo importante que funciona en la mayoría de los ayunos es entender qué pasa cuando no estamos comiendo. Cuando nosotros no estamos comiendo y hay ausencia de comida, a su vez ausencia, digamos que de procesos digestivos y no hay respuesta a la insulina a los alimentos, digamos que la hormona contraria a la insulina se llama glucagón. El glucagón nuestro es una hormona que nuestro cuerpo suelta para darle, digamos que el mensaje a nuestro cuerpo que es hora de liberar energía almacenada en nuestro mismo cuerpo, casi siempre, como moléculas de grasa, para usar esa energía. ¿Qué pasa? Cuando hay presencia de glucagón, también se activa un proceso, digamos, autodigestivo de nuestras células que se llama autofagia. Acá es cuando nuestras mismas células se autodigieren, entonces es como un proceso de reciclaje. Las células viejas salen de una forma, son recicladas y se crean células nuevas. Es por eso que la autofagia es tan, tan, tan importante para uno prevenir enfermedades como Alzheimer, como Parkinson y también es importante que exista este proceso cuando queremos mejorar enfermedades crónicas y degenerativas. Así no tengamos ninguna de estas enfermedades, nos podemos ver beneficiados de una limpieza celular. Simplemente va a sacar todas las células que ya están como de salida, por decirlo así como comúnmente. Entonces, en el ayuno de agua no hay nada de calorías, no hay nada, entonces es donde más se propensa este proceso metabólico. Similar al ayuno de agua, número 2 tenemos el ayuno mojado o wet fasting. El ayuno mojado es casi igual al ayuno de agua, pero también se pueden agregar otras dos bebidas, digamos que en su forma más estricta, que serían té, té negro o té verde, un té sin azúcar y café negro y ya. Hay muchas personas que son bastante flexibles con este término de ayuno mojado e incorporan bebidas bajas en calorías como sodas dietéticas, gaseosas dietéticas o incluso caldos. Sin embargo, ahí es que tú te tienes que preguntar qué estás intentando lograr con este ayuno. Si vas a estar consumiendo productos que van a generar una respuesta en tu insulina, no vas a ver todos los beneficios de un ayuno completo. El tercero es ayuno seco, también conocido como dry fasting. Ayuno seco es que ni siquiera hay líquidos. Este tipo de ayuno la verdad es bastante, bastante controversial. Es cuando pasas un día o X periodo de tiempo sin consumir absolutamente nada, ni siquiera agua. La verdad es que hay muy, muy pocos estudios hechos sobre el ayuno seco porque se dice, y yo estoy de acuerdo, es mi opinión personal, de pronto tú tienes una diferencia, que es muy peligroso. Es muy, muy peligroso deshidratar el cuerpo. Realmente puede traer efectos secundarios negativos. Y muchas veces cuando se habla mal del ayuno, yo creo que es de estos tipos de ayunos un poco extremos que pueden causar más malestar que bien. Sin embargo, existe, ahí está, investiga. De verdad, a mí eso se me hace ya como terreno un poco rocoso. Número cuatro tenemos el ayuno de grasa o fat fasting. Hay un protocolo para el fat fasting, no simplemente es comer grasa durante el ayuno y ya. Es de dos a cuatro días máximo, tú vas a estar consumiendo 1200 calorías al día aproximadamente. Y el 80% de estas calorías van a venir del macronutriente grasa. Entonces la mayoría de tus calorías van a venir de grasa. Esto va a generar una respuesta muy, muy limitada de la insulina en tu cuerpo y vas a ver algunos beneficios. Hay personas que usan este protocolo de ayuno si de pronto están estancados, si de pronto quieren entrar en un estado metabólico de cetosis más profunda o como sus primeros pasos para iniciar una dieta baja en carbohidratos simplemente para que el cuerpo de verdad quede en ceros en cuanto a sus reservas de glucosa. Otro protocolo de ayuno es el conocido ayuno de huevo o egg fast. Este tiene unas reglas específicas también y funciona similar al ayuno de grasa, en donde busca que la mayoría de los macros vengan de grasa, no estés incluyendo casi nada de carbohidratos y a la vez la forma en la que uno hace el ayuno de huevo, uno termina limitando las calorías a si no quiera. Entonces las reglas básicas del ayuno de huevo es comer mínimo, mínimo 6 huevos al día. En teoría puedes comer los que tú quieras. Y por cada huevo vas a comer una onza de queso, una onza es igual a 28 gramos y una cucharada, lo equivalente a 15 miligramos o mililitros de alguna grasa. Entonces aceite de oliva, mantequilla, aquí aceite de coco. Acá tu cuerpo realmente está consumiendo muy pocos carbohidratos, a la vez es difícil comer tantos, tantos huevos en un día, entonces sí o sí terminas comiendo menos calorías. Igual que el ayuno de grasa, las personas lo usan a veces para romper estancamientos, para bajar esos últimos kilos. Mi experiencia, porque ya he hecho el ayuno de huevo, esto es mi experiencia personal, simplemente la comparto contigo, es muy restrictivo. A mí me comenzó a dar dolor de cabeza pensar que no podía comer cosas. Yo no sé ustedes, pero yo siguiendo un estilo de vida cetogénico, no me siento restringida para nada. O sea, yo puedo modificar un montón de recetas y siento que siempre estoy comiendo rico, estoy comiendo súper variado y diverso. Y con el egg fast o ayuno de huevo, me dolía la cabeza, me sentía fatal. Sí bajé en pocos días un peso considerable, pues digamos que en porcentaje con mi peso total. Pero tanto el ayuno de grasa como el ayuno de huevo, yo lo dejo a su discreción. Y algo importante con cualquier tipo de ayuno es que no dañe tu relación con la comida, que no sientas que te estás castigando o que estás haciendo algo que no disfrutas, porque si no, de verdad, en mi opinión personal, no hay punto para hacerlo. El último tipo de ayuno que involucra lo que podemos comer es el ayuno bulletproof o bulletproof fast. Es cuando en las horas de ayuno, sobre todo en las primeras horas de la mañana, podemos tomar una bebida bulletproof. Ese es el nombre que le damos tradicionalmente al café o té con grasa, también conocido a prueba de balas. Entonces, te despiertas y normalmente a la hora que desayunarías, te tomas tu café con grasa. Yo sé que suena súper raro si nunca has tomado café con mantequilla o aceite de coco o guí. Dale la oportunidad, acá en el canal tengo varias recetas de bebidas bulletproof con grasa y son deliciosas. Si no te gusta el café, puedes usar té o alguna otra bebida. Y esto lo que te va a dar es un poco como energía para comenzar el día, aunque sí son bebidas de 100, 200, incluso 300 calorías, depende tú cómo las preparas. Todas estas calorías vienen de macros de grasa. Entonces, la respuesta a la insulina que se genera es muy, muy leve y puedes disfrutar de muchos de los beneficios del ayuno, pero digamos que no es tan duro si es tu primera vez ayunando o hasta ahora te estás acostumbrando. Después de esta bebida, haces tu primera comida alrededor de mediodía, una de la tarde y ya comes normal y otra vez vuelve a comenzar el día solo con esta bebida de grasa. Ahora vamos a hablar un poco sobre los ayunos que se caracterizan por su duración. Duración, tipo, entonces el primero va a ser restricción horaria de alimentación y es donde se dividan las horas en las que sí comes como en las que no comes. El más conocido de estos ayunos es el ayuno 16-8. El primer número 16 hace énfasis o relación a las 16 horas del día en las que tú no comes o estás en ayuno y toda tu alimentación la concentras en 8 horas del día. Entonces, por ejemplo, si tú rompes tu ayuno o haces tu primera comida a las 12 del día, tu última comida la haces antes de las 8 de la noche. Entonces, ahí tienes las 8 horas de alimentación. Y las otras 16 horas, yo sé que suena un montón, pero no te estreses, vas a estar dormido por la mitad de esas horas y listo. Hay otras, digamos, que frecuencias de ese ayuno. Incluso hay ayuno 12-12, hay uno 14-10, hay uno 18-6. El que funcione para ti está bien. Se recomienda a medida que uno pueda. Mínimo 16 horas de ayuno es cuando se comienzan a ver más los beneficios. Otro tipo de ayuno es el ayuno de ritmo circadiano. Y como lo dice, el nombre es básicamente tú comes mientras haya sol en el cielo. Esto, dependiendo del país, dependiendo de las estaciones, van a dar más o menos 12 horas en las que tú puedes comer. Y es otro tipo de ayuno. Otro es el ayuno de días alternos. En donde no comes absolutamente nada por un día, y al otro día comes lo que quieras, no comes, comes. Este tipo de ayuno, nunca lo he probado, pero lo que se comenta en la literatura es que puede generar malas relaciones con la comida. Porque hay esa sensación de, al no poder comer nada, cuando sí tienes la oportunidad de comer, suelen haber atracones de comida, y no todas las personas pueden manejar este día sí, día no. Y muy similar es el ayuno 5-2, en donde 5 días de la semana tú comes normal, y 2 días de la semana ayunas. Esto igual, lo que me parece con estos tipos de ayuno, es que dependiendo cuál sea tu relación con la comida, puede que no sea lo mejor para ti. Porque si sientes, si te sientes tan, tan restringido, que no puedes comer nada, ya en el momento en que puedes comer, muchas veces se puede dar que tomes malas decisiones, solo por la ansiedad de haber dejado de comer tanto tiempo. Y número 10, el último tipo de ayuno que vamos a hablar es el ayuno extendido. Estos son los ayunos de 24 horas o más. Hay personas que ayunan 24 horas una vez a la semana, hay personas que ayunan 36 horas, 72 horas, incluso hay personas que ayunan por 5 días seguidos. Esto simplemente es la duración del ayuno. Puede ser cualquiera de estos tipos de ayuno, agua mojado, seco. Se ven muchos beneficios, sin embargo, si es algo, y esto es opinión personal, una vez más tú puedes hacer lo que quieras y lo que funcione para ti. Pero si hay algo que te va a hacer infeliz, por más glucagón que produzca tu cuerpo y por poca insulina que hagas, si realmente la vas a pasar mal, en mi opinión no vale la pena, porque vas a comenzar a asociar comer o no comer con algo emocional que puede generar que comas peor en un futuro. Entonces, bueno, estos son los 10 tipos de ayuno que hay. Espero que haya resuelto algunas de sus dudas. Lo que les decía, si quieren saber los beneficios del ayuno, errores comunes, ayunando, preguntas frecuentes, ya al final del video les voy a dejar un playlist, lista de reproducción que tengo de varios videos que he hecho sobre el ayuno intermitente. También, si es tu primera vez viéndome, bienvenido, muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy, en este momento, te suscribieras a mi canal. No te demoras nada, y me apoyas un montón haciendo clic en ese botoncito y activa la campanita de notificaciones, así YouTube te puede avisar cada vez que subo un nuevo video. Si de pronto estás buscando información sobre la dieta keto, dietas bajas en carbohidratos, este es el canal para ti, ya hay más de mil videos en el canal, subo dos videos nuevos todos los días, tanto este tipo de videos informativos, como muchas, muchas, muchas recetas, porque siempre quiero que disfrutes lo que comes, y aún así poder cuidar tu salud mental, física y metabólica. Como siempre, les quiero recordar que mis libros digitales de recetas están disponibles en todo el mundo, únicamente están disponibles en formato digital, y los pueden comprar abajo en el link que siempre les dejo en la descripción. Si tienen alguna otra pregunta de ayuno o les gustaría que fuera un poquito más a fondo en algún tema en específico, háganmelo saber en los comentarios, por favor, no soy yo la única que los lee, son todos ustedes miles de personas espectaculares que hacen parte de esta comunidad, y tu comentario puede apoyar a alguien más con tu experiencia, entonces de verdad, no dudes en dejarlo abajo. Si ya hacen parte del canal, como siempre, muchas, muchas gracias, gracias por verlo completo, por compartir, si les gustó el video, denle like, y nos vemos mañana. Chao. Chao. ¡Gracias!